¿Es verdad que quiere llegar al Parlamento usted ahora? Yo no quiero que se retire de ayudarnos porque yo todo el rato pienso en algún momento vamos a tener que recurrir a usted y ahora que se quiere meter al Parlamento ¿Qué vamos a hacer? Es que me aburrí de trabajar para vivir, así que voy a echar a la política Ah, o sea, quiere... Hay un grupo de caballeros que se dan el lujo de hacer acusaciones constitucionales con copy-paste Entonces yo no sé, si hasta para eso flogían, yo no sé cuándo trabajan Y las defensas también parecen que son copy-paste Así, defensa con copy-paste, acusaciones con copy-paste, entonces qué maravilla O sea, si quiere tomar un año sabático y ser político Ganarme 8 millones y le hacen nada, fantástico, ¿qué le parece? Oiga, ¿y usted qué prefiere, la farándula o la política? No, directamente, hablando en serio, creo que la farándula está llegando al fin Creo que está marcando un momento, un punto culminante en mi vida Creo que será lo que se conoce como la etapa meseta Yo creo que ya de aquí para abajo, adiós farándula, estoy en esa No puedo decir adiós porque... Si no, hasta luego Nunca digas nunca Adiós, Donaldo Oiga, entonces... Usted tiene una manera también de expresarse muy graciosa, digo, con mucho respeto, Donaldo Muy lúdica, un poquitito poeta de las cosas sencillas